Está aquí en nuestro estudio el señor delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Mauro Ramón Ballesteros. Me da mucho gusto saludarle, ¿cómo está? Bien doctor, muchas gracias por invitarme al programa y muy contentos por estar aquí acompañándolos en este programa. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ir al zoológico de Morelia y conocer de cerca lo que está pasando con YUPI, con la Osa Polar. En redes sociales se da por un hecho que una organización ya se la lleva, que ya está autorizado. Nos acercamos al director y el director dijo, no pues es que a mí hay lo mismo, sé que hay, están sucediendo cosas. Pero, ustedes en Semarnat, como parte oficial, seguramente tendrían una noticia en ese sentido, ¿no? ¿Qué está pasando en el tema de la Osa YUPI? Bueno, es un tema que ha estado muy comentado, doctor. YUPI es un emblema para el Parque Zoológico Benito. Toda su vida la ha pasado aquí. La Osa no fue atraída en estado ni juvenil ni adulto, sino prácticamente... Fue una bebé. Fue una bebé que creció aquí en este clima, en esta ciudad. Pero que hay organizaciones que se han interesado mucho en buscar un albergue que pudiera mejorar las condiciones. Un albergue fuera de México, concretamente en Canadá o en los límites con Canadá, el Reino Unido, en la parte nórdica. Y este tema ya se ha venido tratando desde hace tiempo. Los acuerdos internacionales nos dicen que está prohibida la exportación y reexportación de ejemplares como los osos polares. Es decir, usted no puede tomar una decisión de decir, vamos a mandarla. No. Acuerdos internacionales. Así es. Hay un convenio marco entre más de 160 países que prohíbe la exportación, la importación, exportación y reexportación de ejemplares como los osos polares. Hay una excepción que la Ley General de Vida Silvestre y los acuerdos internacionales lo señalan. Esa excepción es bajo un protocolo de investigación que pueda aplicarse para saber qué está sucediendo o que aporte elementos científicos para el conocimiento de la especie. Esa es la única excepción que lo permite. ¿Y ese protocolo se está realizando ahorita? Tengo conocimiento de que los interesados en trasladar la osa polar presentaron recientemente ante la Dirección General de México de la Semarnat ese protocolo para que sea revisado y para que en su momento la Dirección General de Vida Silvestre lo autorice o lo niegue, pero esté en análisis. Ese protocolo lleva implícito todos los elementos que deben cubrirse en el protocolo de investigación que en su caso debe aplicarse para la osa polar, para IUPI. Y efectivamente los acuerdos internacionales sobre los osos polares indican que sus poblaciones están en disminución por efectos como el cambio climático, como la pérdida del hielo lógicamente en sus lugares y como falta de alimento, como el uso intensivo o el aprovechamiento intensivo del gas natural. Todos esos elementos están propiciando que las poblaciones disminuyan. Por eso se dieron acuerdos internacionales para proteger a los osos polares desde hace prácticamente 25, 30 años. En la década de los 70 se dieron los primeros acuerdos internacionales. Los osos polares llegan a México y prácticamente tenemos en este momento tres osos polares en nuestro país. Tres. Tres. Y en este momento hay tres. La osa polar, IUPI, que es la de mejores condiciones. Recientemente, hace un par de años, hace prácticamente tres años, se hicieron algunas inversiones en el parque zoológico. Yo era servidor público del gobierno del estado y logramos canalizar apoyos de parte del gobierno federal para mejorar las condiciones de varios ejemplares de importancia de educación ambiental. Porque hay que tener en cuenta que el parque zoológico cubre primeramente esa función educativa en materia de educación ambiental. Y en el oso polar recibimos las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales para mejorar sus condiciones. Se mejoraron y tengo conocimiento de que se ha seguido insistiendo. Incluso asistí yo personalmente a pláticas que tuvieron las organizaciones internacionales con el señor gobernador Silvano Orioles, pues para conocer su opinión y su punto de vista. Y se ha seguido avanzando con mucho cuidado, eso sí, para determinar la posibilidad, esta que usted comenta, de que la osa sea reexportada a otro lugar. Es decir, entonces, para el gobierno federal a través de Semarnat, de Mauro Ramón Ballesteros, para el gobierno del estado a través de Silvano Orioles y el señor director Josué Rangel, ustedes han dado todas las facilidades para que si a nivel internacional se toma esta decisión de que se ha cambiado, la posibilidad de albergues se va a hacer cambiar. La decisión es nacional, doctor. Ah, la decisión es nuestra. Es nacional, es de la Semarnat. Ok. Y la Semarnat, a través de la Ley General de Vida Silvestre, establece y de su reglamento establece las condiciones en las que puede reexportarse, que sería este caso, la osa polar. Es una decisión nacional, con el apoyo de organizaciones internacionales para lo que es su manutención y el centro de resguardo que pudiera estar ocupando YUPI. Tengo entendido que ya hay uno o dos osos en ese albergue polar que han sido depositados ahí en bajo resguardo y que las condiciones son favorables. Entonces, sin embargo, bueno, pues aquí hay que tomar en cuenta las condiciones de edad, de aclimatación, de alimento, de trato, una serie de consideraciones que es lo que está evaluándose precisamente. Una vez que se conozca este protocolo y que se vea si cumple o no la decisión de la Semarnat a través de la Dirección General de Vida Silvestre, bueno, ya corresponderá para que se tomen en cuenta. Ahora, ¿qué debe de acontecer primeramente? Pues la voluntad de todas las partes, sobre todo los depositarios, que es el Parque Zoológico, el gobierno del Estado de Michoacán, a través del Parque Zoológico, que den su anuencia y su visto, bueno, para que ese protocolo de investigación se dé a través de estas organizaciones internacionales. Y eso, bueno, ahí está. Ahí está. Me parece que, en honor a la verdad y bajo un concepto moderno de lo que es el trato y el respeto a los animales, doctor, posiblemente hubo una equivocación al tarear a Yupi desde un inicio. Pero ya están dadas las cosas. Los conceptos eran otros. Había que acercar los ejemplares para que la población consiguiera de cerca a la fauna silvestre. Y, bueno, de esa manera se enriquecieron los zoológicos. Al paso del tiempo hemos visto que, bueno, hemos evolucionado en el trato, en el cuidado de los animales. Y ya todo parece indicar precisamente que la fauna endémica, la fauna de cada una de las regiones, debe de conservarse en las regiones para cuidado y conservación de las mismas. Sin embargo, bueno, hay una cantidad de poblaciones en los zoológicos que tendríamos que ver qué va a pasar con los leones, con los elefantes, con las jirafas, para saber si correría la misma dinámica en este sentido. Pero los acuerdos internacionales ya limitan precisamente el movimiento transfronterizo de estos ejemplares. A lo mejor es una tontería de mi parte lo que voy a decir, pero si yo tengo un perrito en mi casa que ha vivido toda la vida en mi casa, que lo he cuidado, y un buen día se me pega la gana de echarlo a la calle, es muy probable que ese perrito sufra muchísimo para buscar alimento, para muchísimas cosas, ¿no? Así es. Entonces, la osa polar la hemos tenido aquí, bien, mal, regular, etcétera, llevarla a un lugar de manera irresponsable, vaya, donde pudiera ella no tener las condiciones de vida que ha tenido durante 27 años, vaya, sería una irresponsabilidad, ¿no? Puede pensarse de esa manera, doctor, porque hay que tomar en cuenta factores y elementos como que la osa ya a esta edad, para que el auditorio lo conozca, a esta edad la osa es un adulto. Es una anciana. Sí, la osa ya está en una fase de adulta o avanzado, diríamos en una analogía a una persona de tercera edad, o entrando ya prácticamente entre la tercera y la senectud. Esa es la edad de la osa polar. La osa, el último reporte que tenemos, que hicimos nosotros hace un par de años y que ahora se repitió, tiene una ligera afectación como cualquier organismo vivo. Hay que tener en cuenta que son organismos vivos iguales que nosotros o que otros animales, nosotros somos animales racionales, pero la osa ya está en ese estado adulto. Por eso el cuidado que se está teniendo en la decisión sobre esto, porque efectivamente sería a lo mejor una irresponsabilidad transferir a la osa a un ambiente que está totalmente desacostumbrada, porque las consecuencias serían muy lamentables. Entonces, esos temas son los que hay que cuidar, los que hay que tener una responsabilidad en la decisión para valorar si es trasladada o no. No, finalmente queremos saber, todos queremos que la osa esté en buenas condiciones de salud y por eso se rehabilitaron las condiciones en las que están, el albergue. Pero efectivamente podríamos caer en la mejor, como el caso de la ballena que estaba en el zoológico Chapultepec, a lo mejor las condiciones no son iguales, pero sí es muy probable que sea con mucho cuidado la decisión. En estos momentos la semana está atravesando por una seria crisis en materia de especies en peligro o amenazadas. El caso de la vaquita marina, el caso del jaguar en México, el caso de estos ejemplares, pues sí hay que tener el cuidado, la determinación, para que con muchas responsabilidades se analice si realmente procedería. Y Yupik finalmente es un prototipo, es un ícono en el parque zoológico, así como era el León Jerónimo en su momento. Ahora es Yupik, la que prácticamente acapara las atenciones. En el sitio más visitado en el estado de Michoacán, cerca de 800 mil personas visitan anualmente el parque zoológico. ¿Ah, son más visitados? Es de los sitios más visitados en todo el estado de Michoacán, doctor. Porque ha servido como un gran centro de recreación y esparcimiento y además muy sano, familiar, que aprovecha la gente para un conocimiento de la vida de los animales. Y ese conocimiento pues le da a uno la formación también en la educación ambiental. Muy bien, pues, ¿qué le puedo decir? Deberas agradecerle su presencia aquí en IM Noticias. Y pues es todo muy interesante, realmente. Vamos a ver, ¿cuándo se podría saber una respuesta oficial de Semarnat? Hoy, mañana, pasado, dentro de algunos meses, ¿no hay alguna fecha que haya sido establecida? A partir de que se reciba la solicitud por parte de la institución, la institución por ley, por reglamento, establece 10 días hábiles para emitir su resolución. O sea, las soluciones son, en su momento, ya están todas dadas por ley. Las leyes y reglamentos en materia ambiental ya establecieron los tiempos, ya son muy claras, muy precisas. Pero si ya fue presentada esa... No tengo conocimiento, no hemos recibido nosotros un ejemplar. Sé que estaban por presentarlo ante las oficinas centrales, en la dirección general correspondiente. Que ha habido, tengo también conocimiento de eso, ha habido pláticas con los directores generales para conocer cuál sería su opinión en torno al posible traslado de IUPI. Y todo, doctor, de veras, para tener en cuenta que, pues, los animales tengan una mejor vida. Indudablemente todos queremos que una mascota o los empleados del zoológico, cualquier zoológico, tengan una mejor vida. Y ese es el espíritu también de la semana, contribuir para el cuidado y conservación de los animales. Ahora, cuando usted era funcionario del gobierno de Michoacán, entonces contribuyeron a mejorar el albergue. Así es. Porque realmente está... Pues yo lo veo todo muy limpio, fuimos de manera sorpresiva. Los cuidadores, el entrenador, se nota que les apasiona su trabajo, aman a la osa. Y la osa yo la vi, pues, hasta correr. La vi contenta. Pues yo no soy expertenoso, ni osa, ni mucho menos. Pero yo la vi con... No la vi enferma, yo la vi juguetona. Fíjese que hubo un diagnóstico hace unos tres años o un poquito más. Incluso se le veía en el color de su pelo. Sí, le traía verde. Así es. Entonces hubo todo un trabajo que hicieron por parte de todos esos cuidadores que tiene que... Efectivamente, les quiero dar un reconocimiento que son especialistas en osa polar, mi querido doctor. Han llegado a tener esa gran especialidad. Pero además el cariño por la osa. Así es. Y nos dijeron a la tarea de buscar un diseño. Incluso el diseño fue un prototipo de pensado científicamente sobre cómo regular y mejorar la temperatura. Hacer una temperatura más templada, más uniforme. Las lunas que se tienen, es decir, todas las velarias están diseñadas de tal manera que fue algo, un trabajo muy serio. Los que hicieron lo que se hizo en su momento en el parque zoológico, una inversión histórica de 15 o 20 millones de pesos que canalizamos del gobierno a la república. Y fueron todos transferidos al parque zoológico para que el parque, con ese asesoramiento que se tuvo, tuviera esa determinación. Y cambió. Incluso, como usted dice, el pelo fue uno de los primeros síntomas que observamos respecto a la osa. Que cambió su pelo porque se cambió también el tratamiento de agua. Para buscar que el agua, la composición, la calidad, la temperatura del agua, todo está debidamente controlado para que la osa tenga las mejores condiciones de vida. Pero esto es así y estamos trabajando y evolucionando para que los animales en todos los zoológicos busquen tener las mejores condiciones. Pues, muchas gracias al señor delegado de Semarnat, Mauro Ramón Ballesteros. Qué agradable sorpresa realmente de que usted ha estado muy pendiente de nuestra osa. Y digo nuestra osa, pues sí, yo la siento mía. Y aquí de casa, porque pues ha vivido aquí todo el tiempo. Y pues cualquier cosa, le encargo mucho, ¿no? Que nos avise. Yo estaría al pendiente de saber si hay alguna consideración oficial al respecto, doctor. Pero de veras, el tema es, la osa representa un ícono para el parque zoológico y el parque zoológico es un ícono de Morelia. Para todos los morelianos ha representado el centro de convivencia familiar y de educación ambiental que tenemos con los animales y el contacto que nos permite tener con ellos. Y ha representado la manera de cómo verlos, si no en su estado natural, pero sí conocerlos de cerca. Porque habrá niños que en algún futuro inmediato no podrán siquiera conocer un caballo o un burro. Nosotros siquiera hemos tenido la fortuna, gracias al parque zoológico, de estar en contacto con animales. De veras, de reconocerlos y de conocerlos físicamente. Doctor, un saludo a todo el auditorio y muchas gracias. Feliz año a todo el auditorio. Gracias, gracias. Pues sí, hay lugares en que, en China, en algunos lugares todos son disecados. Porque no hay animales. Así de sencillo. Y la gente se va a tomar fotos a un lado de una jirafa disecada. Ojalá nosotros, bueno, quién sabe qué pueda pasar, pero bueno. Pausa rápidamente, regreso con más aquí en IM Noticias. Después tengo a José Antonio Samudio.